de cuentos de las montañas por pasar la raya ni el amor repara en castas ni descansa en lecho roto corrí en busca del amor y labré mi perdición proverbios indios el hombre está obligado ocurra lo que ocurra a mantenerse dentro de su propia raza de su propia progenia de su propia casta el blanco con el blanco el negro con el negro de este modo cualquiera desgracia que sobrevenga no es en el curso ordinario de las cosas ni sorprendente ni extraña ni inesperada esta es la historia de un hombre que traspasó premeditadamente los límites trazados a la sociedad en que vivía y le costó caro bien lo advirtió al principio y lo vio después se interesó demasiado por la vida indígena pero no volverá a hacerlo en una hondonada en el centro de la ciudad y detrás de los busti de yita y megji se ve la zanja de amir nad terminada por una pared sombría en la que se abre una ventana con reja a la entrada de la zanja hay un gran establo y en las paredes del lado opuesto no existe ventana ninguna porque ni sujet sin ni gaur chand consentían que sus mujeres vieran el mundo si durga charán hubiera compartido aquella opinión sería hoy el hombre más feliz y la pequeña vicesa habría podido vivir tranquila la ventana de la habitación de vicesa daba a la estrecha y obscura zanja a la que el sol no bajaba jamás y en el negro cieno de la hondonada se revolcaban los búfalos vicesa era una viuda de 15 años y día y noche estaba pidiendo a los dioses que le enviaran un galán porque no podía acostumbrarse a vivir sola un día el galán llamado trejago llegó a la zanja de amir nad vagando a la aventura y después de haber pasado junto a los búfalos tropezó en un gran montón de hierba entonces vio que la zanja terminaba en un muro de roca verdosa y oyó una carcajada muy argentina que partía de la reja trejago sabiendo que para todas las cosas prácticas las mil y una noches son un buen guía se dirigió a la ventana y recitó en voz baja estos versos del canto de amor dejar dial puede un hombre cara a cara contemplar la luz del sol o mirar sin deslumbrarse al objeto de su amor si resbalo si vacilo ángel de mi corazón no me acuses tu belleza refulgente me cegó al terminar oyó el débil ruido que producían los brazaletes de una mujer detrás de los hierros y una voz dulce y suave comenzó a recitar la quinta estrofa no es posible que la luna hable al loto de su amor cuando el cielo está cerrado y las nubes en montón lanzan la lluvia a la tierra ellas en giro veloz se llevaron a mi amado por el norte se perdió las cadenas que oprimían mi amoroso corazón mis pies ligan llama llama al arquero que me hirió la voz cayó de pronto y trejago salió de la zanja de amir nad pensando quién podría ser la que había recitado el canto de amor con tanta delicadeza a la mañana siguiente cuando se dirigía a la oficina una vieja arrojó un paquete en el fondo del carruaje de casa en el paquete había la mitad de un brazalete de vidrio una flor de color sangre llamada dak una pequeña cantidad de buza que sirve para alimento de los animales y once cardamonos aquello era una carta no de las ordinarias y comprometedoras sino una inocente e inteligible epístola de amor ningún inglés sería capaz de traducir estas misivas simbólicas pero trejago que como ya he dicho sabía mucho de estas cosas entendió todas aquellas vagatelas sobre su mesa de la oficina y empezó a descifrarlas un trozo de vidrio perteneciente a un brazalete roto le tiene toda india viuda en el hindostán porque cuando el marido muere los brazaletes de su mujer se hacen pedazos en la misma muñeca de esta trejago comprendió lo que quería decir aquel pedacito de vidrio la flor del dak significa deseo ven escribe o peligro conforme exijan las cosas a que se une para formar la frase un cardamono expresa celos pero cuando en estas cartas los objetos están duplicados pierden su significación simbólica y son tan solo números que indican tiempo salvo el caso en que en la carta figuren incienso resquezones o azafrán porque entonces se traduce por lugar la epístola decía una viuda la flor del dak y la busa a las once el puñado de busa iluminó a trejago vio esta clase de misidas dejan mucho espacio al conocimiento intuitivo que la busa se refería al gran montón de hierba donde había tropezado y caído en la zanja de amirna por lo tanto la carta debía ser de la mujer que estaba detrás de la reja una viuda y decía así una viuda la de la zanja donde está el montón de hierba desea que vengas a las once trejago arrojó aquellas cosas en la chimenea y soltó la carcajada sabía que en el oriente los hombres no hacen el amor bajo las ventanas a las once de la mañana ni las mujeres fijan sus citas con una semana de anticipación y por eso aquella misma noche a las once se dirigió a la zanja envuelto en una burca el cual sirve lo mismo para los hombres que para las mujeres en aquel momento los gongs de la ciudad dieron la hora y una vocecita detrás de la reja entonó el canto de amor de jardial empezándole en aquellos versos donde la doncella de pantán ruega a jardial que vuelva el canto es muy hermoso en indio y su traducción puede hacerse en esta forma sola sobre el terrado de mi casa miro al norte y escucho siempre espero tus pisadas oír y el tiempo pasa vuelve pronto mi bien o yo me muero bajo mis pies tranquilo todo yace y allá en el triste y apartado otero duerme el esclavo y el camello pase vuelve pronto mi bien o yo me muero la compañera de mi padre en tanto vieja indomable de carácter fiero me hace vivir entre el dolor y el llanto vuelve pronto mi bien o yo me muero cuando el canto cesó trejago se dirigió a la ventana y dijo en voz baja aquí estoy pisesa era digna de que se le viera aquella noche marcó el principio de muchas cosas extrañas y de una vida doble tan singular que trejago duda algunas veces si fue realidad o sueño pisesa o su criada la vieja que arrojó la carta simbólica en el carruaje habían arrancado algunos de los pesados barrotes de la reja de suerte que al abrir la ventana quedó espacio bastante para que un hombre pudiera trepar por él al día siguiente trejago reanudó su sistema de ir a la oficina vestirse con elegancia y visitar a las señoras de la colonia pensando cuánto tiempo le tratarían desde el momento en que supieran algo de la pobrecilla vicesa todas las noches cuando la ciudad estaba dormida envuelto en el mal oliente burka hacía su ronda de un extremo a otro del busti de yita y megji volvía después rápidamente hacia la zanja de amirnaz se deslizaba entre los búfalos dormidos y los sombríos muros y llegaba al lado de vicesa oyendo el respirar profundo de las viejas que dormían a la parte afuera de la desnuda estancia que durga charán tenía señalada a la hija de su hermana quién o qué era durga charán jamás lo averiguó trejago y por qué no le descubrían y la cuchillaban tampoco se le ocurrió hasta que pasada la locura vicesa pero esto llegó más tarde la india constituía una delicia eterna para trejago era ignorante como un pájaro y la forma en que interpretaba los leves rumores que de un mundo exterior desconocido llegaban hasta ella le divertían casi tanto como el esfuerzo que hacía para pronunciar su nombre cristóbal ni balbucir la primera sílaba podía y con sus manos semejantes a hojas de rosa hacía los gestos más cómicos como si quisiera arrancarse el nombre de los labios hasta que concluía por arrodillarse ante él y preguntarle como cualquiera inglesa haría si estaba seguro de que la amaba más que todo en el mundo respondía trejago y era verdad después de un mes de locura las exigencias de su otra vida obligaron a cristóbal a mostrarse muy especialmente atento con una señorita del círculo de sus relaciones es un hecho que cosas de esta naturaleza son contadas y comentadas no sólo por los hombres de la propia raza sino por centenares de indígenas trejago tenía que pasear con aquella señorita hablar con ella de bond y algunas veces acompañarla en coche sin que jamás se le ocurriera que esto podría afectar a su queridísima vicesa alejada del mundo aquel pero las noticias volaron de boca en boca en la forma usual y misteriosa hasta que la criada de la india las oyó y se las refirió a su ama la pobre niña se turbó tanto que hizo mal todos los trabajos domésticos y la mujer de durga charán le pegó una semana después vicesa acusó a trejago por sus veleidades planteándole la cuestión seriamente cristóbal se echó a reír la india golpeó el suelo con un piececito tan pequeño como los claveles de la india y que podía esconderse en la palma de la mano de un hombre mucho de cuánto se ha escrito respecto a la violencia de las pasiones orientales es exagerado como recogido de referencias pero hay también algo de verdad y cuando un inglés tropieza con ese algo es tan asombroso como cualquier sentimiento de su vida propia vicesa rabió se puso furiosa y acabó por amenazarle con que se mataría si no se apartaba de aquella extranjera de aquella mensahib que había ido a interponerse entre los dos él trató de explicarle y de probarle que no comprendía ciertas cosas como en el occidente se comprende la india se levantó y dijo sencillamente no las comprendo lo que únicamente sé es que he hecho mal en adorarte más que a mi vida saib tú eres un inglés y una negra y la viuda de un negro esto decía cuando era más hermosa que el oro en barras después gimió añadiendo más por mi alma y por el alma de mi madre juro que te adoro y que nada malo te sucederá cualquiera que sea la suerte mía trejago discutió con la pobre niña tratando de tranquilizarla pero estaba fuera de sí y nada le satisfacía más que poner término a toda relación entre ellos llegó la hora en que tenían que separarse y cuando cristóbal se marchó vicesa le besó dos veces en la frente trejago volvió a su casa pensativo una dos tres semanas pasaron sin que lograra saber nada de ella no pudo más creyó que la ruptura había durado demasiado y por la quinta vez en aquel espacio de tiempo bajó a la zanja de amir nad confiando en que sus golpes en el marco de la movible reja obtendrían alguna respuesta no se engañó la luna nueva enviaba sus rayos al fondo de la zanja y hería con ellos los hierros de la ventana que se abrió a los golpes dados por cristóbal del fondo de la oscuridad que la habitación reinaba surgieron a bañarse en la luz de la luna los brazos de vicesa ambas manos habían sido cortadas y las horribles heridas apenas estaban cicatrizadas la india inclinó la cabeza conservando los brazos extendidos y sollozó al mismo tiempo alguien detrás de ella rugió como una fiera y algo agudo cuchillo espada o lanza hirió a trejago a través de su burca el hombre no alcanzó al cuerpo pero cortó uno de los músculos de la pierna lo que le hizo cojear ligeramente todo el resto de su vida la ventana se cerró sin que ninguna señal partiera del interior de la casa sólo se veían los rayos de la luna rompiéndose en el alto muro y detrás la negrura sombría de la profunda zanja lo único que trejago recuerda es que después de enfurecerse irritar como un loco ante aquellas paredes insensibles se encontró al romper el día a la margen del río arrojó allí el burca y regresó a su casa con la cabeza desnuda qué había pasado vicesa en un rapto de infundada desesperación lo había contado todo se había descubierto la intriga y la habían torturado para que confesara conocía durga charán a trejago qué fue de vicesa nada de esto ha logrado saber cristóbal pero algo muy horrible debió ocurrir y este pensamiento atormenta sus noches acompañándole hasta que amanece una de las singularidades de este caso es que ni ha podido saber dónde cae el frente de la casa de durga charán ignora si está en un patio común a otras dos o tres casas o detrás de alguna de las puertas del busti de yita y meiji la ventana fue tapiada ya la pobre vicesa no ha vuelto a verla más le ha perdido en una ciudad donde las casas están tan guardadas y silenciosas como una tumba pero trejago cumple sus deberes sociales con perfecta regularidad y pasa por un perfecto caballero nada singular hay en él salvo una ligera rigidez de la pierna derecha causada por un esfuerzo que hizo yendo a caballo fin del capítulo 11